el cáncer es una enfermedad donde todos tenemos algún conocido o familiar que lo ha padecido existen muchos tipos de cánceres más o menos dañinos y más o menos conocidos y existe mucha información y lamentablemente mucha desinformación acerca de los productos que lo producen y cómo se produce pero sabéis que es el cáncer el cáncer se define en biodig como la enfermedad que se caracteriza por el crecimiento incontrolado de células anormales capaces de diseminarse por el cuerpo toda célula tiene un periodo de su vida donde desarrolla su actividad se divide y acaba muriendo de forma programada mediante un proceso llamado apoptosis pero esto no ocurre en las células cancerígenas como veremos más adelante este descontrol celular puede desarrollarse en muchos tejidos y órganos provocando diferentes efectos a todos los agentes que pueden provocar este crecimiento incontrolado se les denomina agentes cancerígenos o carcinógenos por ejemplo uno de los más conocidos es el tabaco pero hay muchos otros como las radiaciones solares uva y uvb o el acetaldehido que es un producto derivado del metabolismo de la degradación de el alcohol podéis consultar muchos de los carcinógenos en la web de la sociedad americana del cáncer además de la probabilidad de que dicha sustancia provoque cáncer pues muchas veces depende del tiempo y el grado de exposición los agentes carcinógenos causan cambios en el adn de la célula una molécula fundamental que dirige a los componentes de las células con el fin de satisfacer las diferentes necesidades que tiene el organismo estas alteraciones se conocen como mutaciones y pueden ser de muchos tipos y ocurrir incluso de manera natural por errores durante la replicación del adn los cambios genéticos que pueden contribuir al desarrollo del cáncer y que pueden ser transmitidos como herencia nuestra descendencia tienden a afectar a tres tipos de genes conocidos como proto oncogenes genes supresores de tumores o genes de reparación del adn los proto oncogenes promueven que la célula realice un ciclo celular normal siguiendo un patrón de crecimiento y división estándar si estos genes se ven alterados puede acabar produciendo un exceso o un defecto de su actividad y esto puede derivar en una alteración del ritmo de división de la célula por ejemplo el gen red que provee instrucciones para generar proteínas que se encarguen de la señalización celular al alterarse pueden derivar en una neoplasia múltiple endocrina de tipo 2 los genes supresores de tumores tienen una actividad autoexplicativa controlan el crecimiento y la división celular si se altera su actividad supresora la célula crece sin control dentro de estos genes se encuentra el gen con la información necesaria para producir la proteína p53 que explicamos recientemente en una noticia que su actividad alterada provocaba que los elefantes tuvieran menor probabilidad de tener cáncer que los humanos y por último pero no menos importante las mutaciones sobre los genes reparadores del adn cuya función también se explica por sí sola durante este preciso y regulado proceso de replicación del adn hay muchas moléculas encargadas de verificar que no existan alteraciones que puedan provocar mutaciones en el adn pero la maquinaria no es perfecta el ratio de mutaciones del adn ha sido ampliamente estudiado y depende de múltiples factores y en 2009 nature publicó un artículo donde estimaban que uno de cada 30 millones de pares de bases escapaban de esta regulación evidentemente no todas las mutaciones llegan a derivar en cáncer pero los agentes cancerígenos se encargan de aumentar la probabilidad de que se den dichas mutaciones provocando una acumulación de dichas mutaciones que pueden acabar generando que la célula se vuelva cancerígena conforme la ciencia avanzado se han encontrado diferentes cambios moleculares que provocan este descontrol celular lo que ha permitido caracterizarlos de esta manera muchos tipos de cánceres se pueden prevenir o tratar de antemano para que no lleguen a provocar un problema al alterar el adn celular las propiedades que determinaban la velocidad de replicación cambia provocando que se acelere la división celular y a diferencia de las células normales que comentábamos al principio estas células también pierden la capacidad de morir de forma programada lo que permite que se acumulen y formen tumores o neoplasias los tumores cancerosos son malignos lo que significa que se pueden extender a tejidos cercanos y los pueden invadir este tipo de tumores tienen la capacidad de crecer indefinidamente y diseminarse por el cuerpo a través de un proceso denominado metástasis utilizando el sistema circulatorio o el linfático para moverse por el cuerpo y crear otro tumor lejos del original al contrario que los tumores malignos los tumores benignos no tienen la capacidad de extenderse en invadir otros órganos ni tejidos sin embargo a veces los tumores benignos pueden ser bastante grandes al extirparse estos tumores generalmente no vuelven a crecer a diferencia de los tumores malignos que pueden volver a crecer y al contrario de la mayoría de los tumores benignos que crecen en otras partes del cuerpo los tumores benignos que crecen en el cráneo o en el cerebro sí que pueden suponer un problema para la salud además los tumores se pueden clasificar según la célula de origen y pueden ser de tres tipos sarcomas carcinomas o linfomas y leucemias los carcinomas se desarrollan a partir de una célula de la piel los sarcomas parten del tejido conectivo como los músculos huesos cartílagos y las leucemias y los linfomas tienen como origen una célula de la sangre o bien del sistema inmune respectivamente la célula cancerógena también tiene la posibilidad de interaccionar con células normales utilizándolas para obtener nutrientes de los vasos sanguíneos y así alimentar el tumor esta enfermedad está adquiriendo una gran relevancia en nuestra sociedad de hecho hace relativamente poco la agencia internacional para la investigación del cáncer afirmó o estimó que el número de personas que padecen esta enfermedad había aumentado tan solo en 2018 en 18.1 millones de pacientes por esto muchos científicos han volcado sus investigaciones en buscar prevenir tratar o evitar las consecuencias derivadas del cáncer a muchos de ellos se han conseguido que empiecen a remitir teniendo un porcentaje muy elevado de éxito pero aún queda un largo camino para poder curarlos a todos y este ha sido el vídeo de hoy espero que con este vídeo hayáis entendido un poco mejor qué es el cáncer y cuál es su origen si tienes algún tema del que quisieras que hablásemos en el próximo vídeo déjanoslo en los comentarios y echadle un ojo a todos los artículos súper interesantes que tenemos en nuestra web además de una revista de divulgación científica que seguro os encantará nos vemos en el próximo vídeo